Lo nuestro era como esas historias con las que sueña la gente Pero ahora estamos pasados de moda como casarse a los 20 De nosotros hablaban en la tele y en la casa del presidente Sabemos que fue lo que nos mató, que éramos tan diferentes Si teníamos problemas resolvíamos Y si algo nos gustaba lo comprábamos Pasamos los días más nos enamorábamos Hasta que de nuevo peleábamos Todo cambió tan de repente y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó Sin el feliz es por siempre No quedamos de lo que fuimos Tú ya no estabas, así es el destino No hay puerto atrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido Y el día que todo se moría, pero lo que no lo veía Si teníamos problemas resolvíamos Y si algo nos gustaba lo comprábamos Pasaban los días más nos enamorábamos Hasta que de nuevo peleábamos Todo cambió tan de repente Y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó Pero este cuento ya se terminó Sin el feliz es por siempre No quedamos de lo que fuimos Cuento atrás, sigue tú conmigo Sigue tú conmigo Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos Y todo lo que hicimos por amor De nada nos sirvió ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti A mí te que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te darán problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La única porque yo te di un besito La mala vieja en la pared pegadita La noche nuestra es una noche muy mítica mami Tú siempre al cuerpo porque sabes que eres tú a mí Que desde un rato quiero chingarte infinito Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Hazme el amor Y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Otra noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de punta blanco con la bata Millonaria con jubis barata Yo me quedo bien con una whitey Yo me quedo en casa, soy una wifey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Mírame a la leyenda Que la noche no se arropa y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Wilson y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Esto fue la última misión Yandel El calor de tu Yo cute face, in my head, in my head, you would have never left In my head, in my head, I'm just thinking about Yo cute face, in my head, in my head, you would have never left All the things you need I gave you, all the time I think about you Every time you come around me, you look like an angel I can't help falling in love with you and your hot body Why you fucked my feeling and left me here alone In my head, in my head, I'm just thinking about Yo cute face, in my head, in my head, you would have never left In my head, in my head, I'm just thinking about Yo cute face, in my head, in my head, you would have never left You stole my heart and broke it, you couldn't dare to love me I fell in your love trap, now I'm just feeling sorry You were so mean to hurt me, but I've taken all of it Now I'm not feeling hurt, cause I don't fuck your feelings In my head, in my head, I'm just thinking about Yo cute face, in my head, in my head, you would have never left In my head, in my head, I'm just thinking about Yo cute face, in my head, in my head, you would have never left In my head, in my head, in my head, I'm just thinking about Yo cute face, in my head, in my head, you would have never left In my head, in my head, I'm just thinking about Yo cute face, in my head, in my head, you would have never left ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga porque no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuve la final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Esa es la monita porque tú te dismecito La mala vieja en la pared pegadita La noche es nuestra una noche muy muestra Mami, tú siempre acuerdas porque sabes que eres tú a mí Que desde un rato quiero chingarte infinito Uh, 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 tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se pañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo yo te necesito aquí solo un momento No puedo evitar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Otra noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, pide Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey, voy de punta blanco con la bata Millonaria con hobby barata Que me quedas bien con una whitey Tome que en casa, soy una wifey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Que la noche no se arrope Y si comien no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Del calor de nuestros cuerpos encontrados Wilson y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Tu estás pa' la última misión So now he's your heaven You're lying to yourself and him to make me jealous You put on such a neck when you're sleeping together All this cause I said I don't want marriage I don't want marriage I'd rather go have on a baby Cause at least I know that it's not temporary And at least we'll share something that's real I can tell that you're just trying to be Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Highway de vacaciones Mi felicitaciones Muy lindo el Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientele a todos tus seguidores Dile que los tantos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Highway de vacaciones Mi felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que poseas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Highway de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram